Hola, me llamo Cintia y me encanta este lugar porque está muy florido, a mí me encanta este sitio, es muy natural y me encanta, me encanta. ¿No lo conocías? No, es la primera vez que veo cuando pasaba por la autopista yo pensaba que era árboles y nada más, pero ahora veo que es un parque y me encanta, que es un buen ambiente y les recomiendo venir a todos, la verdad. Bueno, que he estado estudiando y quiero sacar mi futuro y ahora me apuntarán a tu escuela también y a ver cómo me va, pero vendré a todo lo que pueda, que está claro, y ya de pronto con mi coche. Y ahora viajaré a Hawái Bombay, como pueden ver aquí, a Hawái Bombay, pero no, que es broma, que es broma, me quedo aquí. ¿Qué países te gustaría visitar? Me encantaría visitar sobre todo Roma, es más, ahora me iré y de intercambio a Roma y sobre todo Nueva York, me encantaría ir a Nueva York, la verdad, o sea, para mí esa ciudad es mi sueño, la verdad. ¿Por qué Nueva York? Nueva York, ¿por qué Nueva York? Pues por todo, por su ambiente, por sus estructuras, por su cultura, por su comida sobre todo y la verdad que me encantaría ir a Italia, sobre todo por su cultura. Porque yo creo que lo que ha pasado ahí en una historia es precioso y deberían visitarlo todo. Soy muy mala para comer, lo tengo que reconocer, pero es la pizza. Yo creo que no existe el hombre ideal, yo creo que el hombre ideal sería el que tú realmente es el que encuentras, ¿sabes? El hombre ideal es el que tú quieres encontrar en tu vida, ¿sabes? Yo creo que eso llega y cuando te llegues tú sabrás que es él. Yo creo que yo estoy en stand-by últimamente y ya cuando yo, cuando ya pase todo esto, ya me buscáis. Yo creo que eso no hay que buscar, lo que eso se encuentra, que llega solo. En un futuro, ser profesora de educación infantil de niños especiales. ¿Y eso? Es mi pasión, tengo un hermano con discapacidad y eso para mí es lo más grande que tengo, es más, no tengo a tu vaso aquí a los dos. Y la verdad es que son mis niños y claramente va a ser esa, esa es mi profesión y eso es a lo que yo me quiero dedicar. Muchas gracias por invitarme y que otra vez más estoy encantadísima de venir y que ojalá sigamos así muchísimos años más. Un beso enorme. Un beso enorme.